Y siempre, bueno, trabajaba, ¿no? Yo a veces en Bolivia trabajaba, en Ecuador también. Que andan molestando, por ahí son puras personas que andan solos. Pero lo más difícil ha sido eso, dormir en la calle. Ver a mis hijos en esa situación, pues. Decía que si era que no estuviera levantando tanta la mano, porque siempre las preguntas, las tareas. De la candura, tú sabes que ellas tienen una gasolinera, tienen paradas donde están en la madrugada que llegan, tienen paradas para comer. El plan de futuro es arrendarnos, establecernos acá, dejar de viajar. Que mis hijos se sientan bien con Chile y puedan estudiar y puedan tener amiguitos. Porque eso de andar viajando, uno conoce a uno hoy, pero mañana se va para el otro por un lado. Entonces, uno no tiene amigos, uno no tiene estabilidad. Y también eso, tratar de establecernos. Establecernos es lo que queremos, la verdad. Esto tiene que ver con tres razones. Una, una crisis habitacional que ha ido empujando cada vez más a las personas en situación de calle. Otra, consecuencia todavía de la pandemia, donde la situación económica que se afectó, digamos, con muchas familias, también empujó a personas en situación de calle y la crisis migratoria. Por la muerte de mi mamá, de mi papá. Mi mamá tenía su casa, todo, la vendió antes de morir. ¿Para qué dijo? Ah, para que no se peleen la casa. Disfrutó ella la plata, pero después llegó el momento que se me murió. Yo ya estaba, andaba ya en rondando la calle, me gustaba. Y ahí me tiré definitivamente. Y no es como viviendo, es sobreviviendo en calle. Yo siempre digo, son personas sin hogar, no en situación de calle. Yo soy una persona sin hogar, porque la situación de calle es como la higienización que es el gobierno, no suena hasta bonito, pero ya 30 años no es una situación, porque una vez en la mitad de la vida, entonces ya no se podría contar con una situación.